Cuando la COVID-19 apareció en Cienfuegos, las fuerzas y la solidaridad de los sureños se multiplicó. Así, trabajadores del sector del turismo del territorio asumieron otras tareas para, con trabajo, hacerle la guerra al nuevo coronavirus. Se reubican a los trabajadores dentro del propio sector del turismo, en aquellas entidades que hoy aún están laburando, o en otras entidades de la economía, entre ellas aquellas que pudieran estar apoyando el enfrentamiento a la COVID, dígase centros hospitalarios, centros de aislamiento, también en instituciones que pertenecen al Ministerio de la Agricultura, por la envergadura de las tareas de fomentar la alimentación, o sea, los cultivos, y todo lo que contribuye a elevar la producción de alimentos en nuestro país. El Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, que mantiene cinco ingresos en sus salas, sumó a sus filas ocho obreros, que distribuidos en diversas áreas han sido claves para fortalecer el desarrollo de la institución médica. Desde el primer momento de que cerró el hotel, por la situación que presenta el país con el COVID, nosotros, los trabajadores del turismo, nos hemos insertado en las distintas labores que nos han sido ofrecidas, y principalmente estamos apoyando el sector de la salud. He tenido alguna experiencia aquí, ya que he cocinado con equipos que nunca había cocinado en mi vida, y he aprendido, como ellos han aprendido de mí también, yo he aprendido mucho de ellos. Somos las que limpiamos los cubículos, le damos cloro, le damos un poco clorito. De igual forma, cuatro personas de distintas entidades turísticas engrosaron las nóminas del Labatín San Carlos, unidad que elabora para garantizar la higiene de los centros de aislamiento de la provincia. Me reubicaron acá en la lavandería, en el Labatín, complejo Labatín, a apoyar en las labores contra la COVID-19. Y estoy haciendo la función de lavanderas. Es un trabajo sencillo, porque es un trabajo más bien físico, y simple y llanamente aprender a operar los equipos que hay aquí. Tenía una serie de opciones para lavar, trabajar en el plan mango, o hacer guardia en los hospitales, y yo decidí venir para el Labatín, para darle un granito de arena, también como lo están haciendo los médicos y otras personalidades. Nadie se ha quedado de brazos cruzados ante el avance de la enfermedad, porque el cubano se atrinchera y vence. Desde Cienfuegos, Yanelys Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!